Ayer tras la defensa del presidente López Obrador a la candidatura de Félix Salgado Macedonio que aquí escuchamos, colectivos feministas, analistas, mujeres que están en la política, mujeres y hombres también del espectáculo, en fin, fue una proyección muy variada la que hubo ayer. Se manifestaron en redes sociales durante el día de ayer, luego de la conferencia de prensa mañanera, con dos hashtags, con dos tendencias de seguimiento, este que ya tiene varias semanas, un violador no será gobernador y el otro presidente rompa el pacto. Este último hashtag, esta última tendencia en redes sociales, presidente rompa el pacto, fue un llamado que hicieron para que el presidente López Obrador ajustara su propuesta o su postura, mejor dicho, haciendo sentir o dejando claro que nuevamente lo que se le está reclamando al presidente o lo que se le está pidiendo al presidente, es que rompa justamente con lo que el propio presidente ha señalado en otros momentos, es el pacto de silencio, es decir, estos temas no abordarlos, sobre estos temas no pronunciarse y darles la vuelta o justificarlos o tener otra postura. Eso fue lo que ayer le pidieron al presidente López Obrador durante todo el día en redes sociales, pues por supuesto gente que no comulga con el presidente, que no ve bien lo que hace el presidente, pero también con sectores que incluso apoyan al presidente, pero en este caso específico lo que le están reclamando, lo que le están tratando de llamar la atención al presidente es que ajuste su postura y que pues no se alimente esta percepción de que desde la presidencia se estaría alentando la impunidad al no pedir que Félix Salgado Macedonio proponer, aunque no es algo que le corresponda efectivamente a la presidencia ni al presidente, pero finalmente pues es el presidente de la república. Bueno, esto pasó ayer con esta iniciativa de Presidente Rompa el Pacto. ¿Llegó la respuesta? Sí. El presidente López Obrador esta mañana se da tiempo en la conferencia de prensa mañanera para hacer una nueva defensa de su amigo Félix Salgado Macedonio. Y pues mire, vamos a escuchar lo que dijo el presidente porque para él, según lo que nos ha dejado ver esta mañana, en su respuesta se trata de una campaña de linchamiento mediático y utilizó nuevamente pues una salida muy ensayada por el presidente de responsabilizar a los medios de comunicación de estar detrás de esto. A ver, esto fue lo que dijo el presidente. Entonces, ya, como dicen algunos, ya chole, porque van a hacer una campaña en los medios, que el Reforma, que el Universal, que los programas de radio, como era antes, de conductores de radio, con expertos, con analistas, de pontificando, sentenciando, juzgando. Si nosotros padecimos eso durante años, ataques. Entonces, ¿cómo no voy yo a estar desconfiado? Gracias.